Sistema reproductor masculino. El sistema reproductor masculino lo conforman los testículos, una serie de conductos, las glándulas anexas, el pene, la uretra, el epitidimo, el glande, testículo, las vesículas seminales, la próstata, el conducto deferente y el escroto. Una parte del aparato genital masculino forma parte del sistema urinario, ya que la uretra en el pene es un conducto tanto para la orina como para el semen. Los testículos producen diariamente millones de espermatozoides. Estos maduran en los conductos seminíferos del epitidimo. Las partes del aparato reproductor masculino. Uretra. La uretra es el conducto por el que pasa la orina en su fase final del proceso urinario, desde la vejiga urinaria hasta el exterior del cuerpo, durante la micción. La función de la uretra es excretora en ambos sexos y también cumple una función reproductiva. El pene es un órgano copulador eréctil con capacidad de depositar los espermatozoides en el conducto reproductor femenino. Está compuesto de un tallo con extremo expandido llamado glande. La parte de la piel del pene que cubre el glande llamado repusio. Próstata. La próstata es un órgano glande del aparato geniturinario masculino con forma de castaña, ubicada enfrente del recto, debajo de la salida de la vejiga urinaria. Contiene células que producen parte de un líquido seminal que protege y nutre los espermatozoides contenidos en el semen. Epididimo. Está constituido por la reunión y apelotonamiento de los conductos seminíferos. Se distingue una cabeza, cuerpo y cola que continúa por el conducto deferente. Tiene aproximadamente 5 centímetros de longitud por 12 milímetros de ancho. Vesícula seminal. Secretan un líquido alcalino viscoso que neutraliza el ambiente ácido de la uretra. En condiciones normales, el líquido contribuye alrededor del 60% del semen. Las vesículas o glándulas seminales son las glándulas productoras que aproximadamente el 3% del volumen del líquido seminal situadas en la excavación pélvica. Detrás de la vejiga urinaria, delante del recto, inmediatamente por encima de la base de la próstata, con la que están unidas por tu extremo inferior. Conducto deferente. Los conductos deferentes son un par de conductos rodeados de músculo liso. Cada uno de 30 centímetros de largo aproximadamente, que conectan el epididimo con los conductos eyaculatorios. Intermediando el recorrido del semen entre estos. Durante la eyaculación, el músculo liso de los conductos se contrae, impulsando el semen hacia los conductos eyaculatorios y luego a la uretra, desde donde es expulsado hasta el exterior. La vasectomía es un método de anticoncepción en el cual los conductos deferentes son cortados. Testículos. Son los principales órganos en el sistema recto masculino, que cubre y aloja los testículos en el varón. Glande. El glande es la parte final del pene, específicamente una extensión del cuerpo esponjoso, del cual en su parte más ancha, usualmente en forma de cono o punta de flecha. Algunas veces de forma semiesférica, suele ser de color rojizo o rosado. Escroto. El escroto o saco escrotal es un conjunto de envolturas que cubren y alojan a los testículos y vías excretoras, fuera del abdomen en los mamíferos machos. Esta zona de la piel forma de saco o bolsa, está cubierta de vello púbico y presenta características particulares que la diferencian de la que cubre al resto del organismo. Glándulas anexas. Las principales glándulas anexas o accesorias son vesículas seminales, próstata y glándulas vulgo-uretrales. Conforme se transforman los espermatozoides, por los conductos se mezclan con las secreciones de las glándulas anexas y de esta mezcla resulta el semen. Un reciente estudio realizado por científicos de la Universidad de Harvard, revela que los hombres con una mala alimentación son más propensos a ser infértiles. Para obtener dichos resultados se analizó el esperma de 188 hombres entre los 18 y 22 años, quienes antes fueron evaluados clínicamente para descartar cualquier tipo de enfermedad que afecte el semen. Cuidados del aparato reproductor masculino. Entre estos está asistir al médico periódicamente para revisiones, no estar sentados mucho tiempo, usar preservativos al tener relaciones sexuales, evitar el consumo de tabaco y alcohol, evitar el riesgo de insecticidas y no tener relaciones sexuales con extraño. Conclusión, en conclusión el aparato reproductor masculino es uno de los sistemas más importantes que el ser humano puede tener, ya que sin él el sistema no se podría completar el proceso de reproducción humana y no podría seguir existiendo la raza humana. Su cuidado es muy importante. Gracias. El hipotálamo e hipófisis, reguladores sexuales. El hipotálamo e hipófisis son encargados de secretar sustancias que hacen al hombre y a la mujer creadores de vida. Un ejemplo es la hipófisis anterior, cuyo principal objetivo es liberar hormonas tróficas, las cuales estimulan el crecimiento y actividad de las glándulas como las gonadotropinas, que favorecen a la creación de espermatozoides en el hombre y óvulos en la mujer. El hipotálamo, por su parte, está relacionado con los patrones sexuales y con la conducta maternal y paternal que actúa también como neurotransmisor en el cerebro. En las mujeres, la oxitocina se libera en grandes cantidades a la distensión del cervix uterino y la vagina durante el parto, así como en respuesta a la estimulación del pezón por la succión del bebé, facilitando por tanto el parto y la lactancia. También se piensa que su función está asociada con el contacto y el orgasmo, tanto en el hombre como en la mujer. Gracias. 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 Gracias.